La temporada ya ha comenzado y me propongo analizar a uno de los grandes equipos del fútbol europeo para esta 2022-2023. Hoy hablamos del Bayern de Múnich. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de grada internacional. Antes de empezar con el vídeo quiero agradecer a todas esas personas que se han pasado por el canal a raíz de ese vídeo que hice con Quillo Barrios, a todas esas personas que os habéis pasado, que habéis dado una oportunidad a mi canal y a mi contenido, muchas gracias. Voy a hacer todo lo posible para que os quedéis, para que veáis que hay contenido de calidad, que lo podemos pasar muy bien analizando el fútbol desde una perspectiva del fútbol internacional y por qué también desde la perspectiva del fútbol histórico, algo que yo disfruto muchísimo y que vais a aprender a amar si no lo hacéis ya. Y hoy precisamente vengo con un vídeo que me parece muy interesante. En la página web de la UEFA podemos consultar cuáles son los 10 mejores equipos de Europa y es algo que yo he hecho para dar comienzo a una serie de vídeos que me parecen interesantes para este comienzo de temporada. Se trata pues de los 10 equipos de más nivel en Europa por el coeficiente que le otorga la organización europea. Y en base a eso he estructurado esta serie de vídeos que va a recorrer un poco a cada uno de ellos para ver cómo llegan a esta nueva temporada, si tienen altas, si tienen bajas sensibles y tratar de visualizar qué puede ser la nueva temporada para todos ellos. Y hoy empezamos con uno de los grandes equipos de la historia de Europa, vigente campeón de la Bundesliga y gran equipo bávaro-alemán, el Bayern Mürnchen, el Bayern de Múnich. Así que sin entretenerme mucho, vamos al lío. Y obviamente para hablar de lo que puede ser esta nueva campaña para el Bayern Mürnchen, hay que empezar diciendo que ganaron la pasada Bundesliga con 77 puntos sobre su inmediato rival. En este caso fue el Borussia Dortmund y fueron ocho los puntos de ventaja que consiguió el campeón como margen con el equipo de Dortmund. Una Bundesliga que a pesar de tener bastante competitividad, vio la pasada campaña como el Bayern dominaba con mano de hierro. Hay que recordar que el Bayern Mürnchen ha conseguido su décimo título consecutivo en la Bundesliga. Su trigésimo segundo título alemán era también el décimo que conseguían consecutivamente en el campeonato liguero. Hay que recordar que el último campeón alemán que no fue el equipo bávaro fue el Borussia Dortmund de la 2011-2012, que precisamente conseguía su segundo título consecutivo después de hacerse también en la 2010-2011 con el título liguero. Un hecho que enturbia de alguna manera la competición liguera. Es cierto que es difícil hablar de competitividad cuando llevamos viendo 10 ligas consecutivas conseguidas por el mismo equipo, pero lo cierto es que la Bundesliga es una de esas ligas muy animadas que a pesar de que el torneo más o menos esté definido, no le sale un gran rival, un gran competidor al Bayern. Del segundo al octavo puesto las cosas suelen estar bastante disputadas. Y dicho esto nos vamos a meter de lleno en el análisis de lo que puede ser este Bayern para la próxima campaña. Segunda temporada con Julian Nagelsmann al mando. El entrenador bávaro, nacido en 1987 en Landsberg Amlich, se sienta por segundo año consecutivo en el gran banquillo de Baviera. Habiendo sido el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga, encara su segunda campaña en el equipo más grande de Alemania. Un entrenador del que se espera mucho todavía. Es cierto que su primera campaña en el Bayern dejó ciertas dudas. De alguna manera no se vio todo lo que se esperaba ver. Del que había venido del Leipzig con muchos honores, con muchos matices y con muchísimas expectativas. Tras la salida de Hansi Flick del Bayern, un entrenador que en muy poco tiempo consiguió muy buenos resultados. Lo cierto es que Nagelsmann no lo tenía fácil. A pesar de que había mucha gente animando a este entrenador. Un entrenador del que ya digo, se espera muchísimo. Ya no solo en Múnich, sino también a nivel de Alemania, a nivel continental. Los focos de Europa han mirado a Julian Nagelsmann desde su llegada al fútbol profesional con el Hoffenheim y su salida de Red Bull fue sonada para poder hacerse cargo del gran equipo alemán. Así que todas las miradas van a estar encima de Julian Nagelsmann. Todas las miradas van a estar en este segundo año, que puede ser el de la madurez de su fútbol y en el que contará con una plantilla que ha tenido bajas sensibles, pero que también se ha reforzado en consecuencia. Estaréis viendo ya como yo la plantilla del Bayern de Múnich para esta temporada. Una plantilla que creo que está muy bien compensada con bastantes jugadores para cada puesto. De hecho, veremos que hay algún jugador colocado en ataque que a mí me parece que tendría que estar más en la línea del mediocampo. Hay jugadores del mediocampo que me parece que podrían estar en la línea del ataque. Lo que sí que veo es que hay predominancia, sobre todo, de jugadores franceses. Vamos a comentarlo poco a poco y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la portería. Y es que vemos que de momento hay dos porteros dentro de la plantilla del equipo alemán, Manuel Noya y Sven Ulreich. De hecho, depende de la fuente que consultemos, también estaría Johans Schenk, un jugador procedente de la cantera del equipo bávaro y que puede llegar a sumar minutos tanto Noya como Ulreich son dos porteros veteranos y que, salvo debacle absoluta, Neuer va a ser el titular indiscutible del equipo alemán. Ya no solo fijándonos en el único partido que han jugado hasta ahora de Bundesliga contra la Intra de Frankfurt el pasado viernes, sino también sabiendo la trayectoria que ha tenido el portero alemán desde su llegada al equipo bávaro. Portero seguro, portero que se anticipa rápidamente a las jugadas que pueden llegarle a su área y un portero que, además, es figura indispensable para comenzar desde abajo el ataque del equipo alemán. Un portero que da mucha seguridad a sus defensas, pero que también depende mucho de cómo esté el nivel de los hombres que juegan inmediatamente después que él. Una línea defensiva también interesante. Ya hemos hablado de esa predominancia. Hasta ahora, cuatro franceses dentro de la línea defensiva de este Bayern de Múnich para la 2022-2023, Lucas Hernández, Tanguy Nianchu, Benjamin Pavard y Dayotu Pamecano. Además, hay que destacar una de las llegadas estrella de este mercado de fichajes, Matis De Ligt, procedente de la Juventus. Un jugador que creo que puede hacerles crecer mucho. Os dejo por aquí encima un vídeo que realicé precisamente hablando del fichaje de Matis De Ligt. Y además, vemos también a Manusair Mazraoui, un jugador que creo que mucha gente daba como titular indiscutible dentro del equipo alemán, pero que me da la sensación de que va a ser un recurso para cuando Nagelsmann quiera más profundidad en esa banda derecha, pero que el actual titular Benjamin Pavard va a seguir sumando muchos minutos como lateral diestro. Y es que para mí hay cuatro teóricos titulares que se van a mover poco, sobre todo después de la llegada de Matis De Ligt. Alfonso Davies, el propio De Ligt, Lucas Hernández y Benjamin Pavard. Ya el último partido, esa primera jornada de Bundesliga, vimos una línea defensiva compuesta por Alfonso Davies, por Lucas Hernández, por Dayotu Pamecano y por Benjamin Pavard. Me temo que los errores y la excesiva confianza de Dayotu Pamecano pronto va a ceder el sitio a Matis De Ligt, un jugador creo mucho más maduro a pesar de su edad y que me sorprendería que no convenciera rápido a Nagelsmann para formar pareja con Lucas Hernández. A mayores hay piezas un poco más secundarias. Stanisic es un futbolista que la pasada campaña comenzó jugando en banda derecha, no terminó de convencer y en cuanto se pudo volvió Pavard a su posición. Y piezas como Bunasar y Tanguy Nianzu no dejan de ser jugadores de plantilla que pueden ser útiles en un momento dado, pero que me temo que no van a tener ningún protagonismo. Y nos vamos al medio centro, ya lo estáis viendo como yo. Aquí total predominancia alemana y hay que destacar un nombre, Ryan Gravenberg, un futbolista que creo que puede dar mucho a este Bayern. Creo que es un futbolista que hay que tener muy en cuenta para lo que puede ser esta temporada. Creo que puede ser una temporada dura en cuanto a minutos, reparto de roles y veremos si Gravenberg se va haciendo hueco en este equipo. En el Ajax empezó con dudas por su edad, por su desarrollo, por su madurez, pero terminó siendo una pieza especialmente importante para Tenag y terminó sumando bastantes minutos. Creo que en este Bayern, a pesar de la subida de nivel, creo que puede pasar algo parecido. No sé si en esta temporada o en la siguiente, pero Gravenberg está destinado a ser un gran medio centro y una figura esencial dentro de este Bayern de Múnich. Examinando lo que puede ser la línea titular dentro de este equipo, diría que el que está claro que siempre va a estar es Joshua Kimmich, un futbolista con unas características especialmente importantes para este club y que ha cobajado muy bien dentro de la idea de Nagelsmann. A su lado, formando el doble pivote, yo apuesto por Goretzka. Su lesión no le ha permitido comenzar la temporada, es cierto que el otro día jugó Saviczer, pero apostaría porque Goretzka en plenas condiciones va a ser el acompañante de Joshua Kimmich. Y si bien es cierto que el otro día formaban con un 4-4-2, si observamos la posición media de los jugadores durante el partido contra Lintracht, veremos cómo hay un batiburrillo de jugadores en una zona media dejando las bandas libres para que suban los laterales. Si bien es cierto que Pavard no aporta demasiada profundidad y eso que terminó marcando un gol, Alfonso Davies sí suele ser una punta de lanza para este Bayern. Así que hay un poco de overbooking, un poquito de batiburrillo en esa zona de los media puntas, en esa zona de los enganches, de los interiores ofensivos, en esa zona de tres cuartos en la que creo que hay muchos jugadores en esta plantilla que pueden llegar a ser útiles. Es aquí donde recojo de alguna manera uno de los jugadores que han puesto en ataque y es que tenemos que hablar de Jamal Musiala, un futbolista que a pesar de que lo coloca Soccer Association como atacante, a mí me parece que va a hacer las veces de un enganche de un jugador que está a caballo entre la creación de la jugada en medio campo y la finalización, el último pase del ataque. Uno de los jugadores que brillaron contra Lintracht y uno de los jugadores a los que va a haber que observar con mucha atención para esta temporada. Creo que va a ser la de su madurez absoluta y creo que es un futbolista que nos va a enamorar, a poco que lo veamos. En una variante del 4-4-2 o del 4-2-3-1 que puede formar Nagelsmann para este Bayern, apostaría por ese doble pivote del que ya he hablado, Koretska Kimmich, además de Thomas Müller. Una figura clave, ya no sólo porque es un jugador experimentado, que encaja perfectamente con las piezas de ataque y que además de sumar como un excelente mediocampista ofensivo, tiene mucho sentido de la finalización. Un jugador que lleva toda una vida en este equipo, que conoce perfectamente su idiosincrasia y que además sigue siendo figura clave a la hora de hablar de fútbol. Un jugador que puede hacer las veces de compañero del delantero o que puede ser pieza en el engranaje del medio campo, de la creación de la jugada, cerca de él o bien en un ala, yo apostaría por Jamal Musiala y por Serge Gnabry. Un futbolista que ha estado cerca de irse en este mercado de verano, todavía tiene tiempo si llega alguna oferta, no sé si está en el mercado o si el Bayern se plantea de verdad venderlo, pero creo que puede ser un jugador fundamental para lo que quiere Nagelsmann de este equipo. Y vamos a pasar ya al ataque, una línea en la que ya hemos cogido un jugador como es Jamal Musiala, pero en la que hay cositas interesantes y una de las llegadas más importantes del mercado de fichajes del Bayern. Y obviamente estoy hablando de Sadio Mané, un futbolista que llega del Liverpool con ganas de demostrar que puede llevar la mochila de la responsabilidad en un gran proyecto como es este del Bayern de Múnich. Futbolista de 30 años, que está en plena madurez futbolística, que tiene capacidad de gol, tiene capacidad de aparecer en varios sitios en esta delantera muy versátil, polivalente en cuanto a las posiciones y también hacia los roles. Y un jugador que puede ser perfecto para intentar relevar a una de las bajas de este verano, Robert Lewandowski. Es cierto que es un perfil completamente distinto, pero Sadio Mané está acostumbrado a jugar como 9, mucho más móvil, con mucha más libertad y pisando zonas muy distintas a las de Lewandowski. Pero lo hemos visto con Senegal, es un futbolista que puede jugar perfectamente en esa posición y liderar y crear jugadas también. Y creo que es algo que le puede venir muy bien al equipo de Nagelsmann. Con la duda de quién puede acompañarle, lo cierto es que vemos que en el ataque hay muchas opciones muy distintas entre sí y que pueden incluso darnos alguna sorpresa. Ahí está el nombre de Joshua Zickze, un jugador de 21 años que ya nos mostró algo de fútbol, algo de capacidad en temporadas anteriores, que ha sumado muy poquito al anterior, pero que puede ser una pieza de reemplazo interesante para segundas partes o para rotaciones dentro de la delantera de este equipo. Y obviamente hay que hablar de Matissell. Para mí es uno de los fichajes de este equipo, sobre todo mirando hacia el futuro un francés que llega del Rennes, siendo además el debutante más joven de su exequipo y habiendo brillado ya en las categorías inferiores de Francia. Un fichaje que viene a hacer plantilla, que piensa en el futuro y que puede incluso encontrar minutos en una temporada en la que aún no habrá cumplido los 18 años y en la que tratará de hacerse sitio con jugadores mucho más contrastados. Para mí el indispensable Sadio Mané creo que es la figura sobre la que puede pivotar todo el ataque del Bayern de Múnich y además creo que puede variar mucho su acompañante. En un 4-4-2 pienso que puede ser Thomas Müller su acompañante, pero también puede llegar a serlo Musiala, puede llegar a serlo Gnabry, puede llegar a serlo Leroy Sané. Creo que hay muchas piezas con las que puede cuajar muy bien Sadio Mané e incluso, por qué no, probar con un delantero más posicional, más de área y hacer que Sadio Mané sea un poco la pieza móvil. Muchos recursos, muchas posibilidades con una plantilla que creo que se ha reforzado muy bien y que ha sabido relevar la salida de jugadores realmente importantes en los últimos años de este equipo en Alemania. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este pequeño análisis de lo que puede ser la plantilla y el equipo para esta temporada. Creo que el Bayern es un equipo interesantísimo independientemente de que sigas más o menos el fútbol alemán. Es un equipo histórico, uno de los más grandes de Europa y poder echar un ojo de vez en cuando a lo que hace en Bundesliga nos ayuda también a los que a lo mejor sólo veis competiciones internacionales cuando veis la Champions League. Así que os invito a dejarme en comentarios lo que os parece todo esto. Si tenéis alguna sugerencia, si creéis que puede ser otro once, dejádmelo todo. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima. Gracias.